TV Tiempo ¿Cómo están? La lluvia de esta madrugada dejó 14 milímetros en Quinta Normal, 60 en la costa de Valparaíso. Pero como si viene la semana, ¿cuándo vuelven las lluvias? Se los contamos aquí en TV Tiempo. Bienvenidos. Inestabilidad postfrontal va a estar presente en el centro y en el sur del país. El lunes va a ingresar otro sistema frontal que va a dejar precipitaciones desde la región de O'Higgins hasta Aysén. Vamos al pronóstico. Iniciamos con el norte grande en donde va a haber abundante nevosidad en la costa, mientras que en el interior se van a ver algunas nubes altas. La región de Atacama va a estar con cielo nublado. Coquimbo espera una jornada cubierta tanto en la costa como en los valles. Lunes de cielo gris va a tener la región de Valparaíso a ratos. Podría haber lloviznas. Las máximas no van a superar los 15 grados en el tramo. Nublado va a estar O'Higgins y el Maule. Por la tarde van a comenzar a caer chubascos débiles, pero al final del día se van a intensificar en el sur del Maule. Lluvia van a tener las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía, la que a ratos podría ser fuerte. Además, el viento en todo el tramo podría alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora y podrían haber tormentas. Las precipitaciones también van a afectar a las regiones de los ríos y los lagos. Por momento van a ser intensas. Además, también esperamos rachas de 60 kilómetros por hora. En la zona austral, la región de Aysén espera chubascos. Magallanes, por su parte, espera una jornada nublada, pero esta noche va a caer agua-nieve. Vamos al territorio insular. El archipiélago de Juan Fernández va a esperar chubascos con probables tormentas. Rapan hoy estará más bien nublado y la isla Reiforgia va a tener nevadas. Este día lunes la región metropolitana va a estar cubierta. Las mínimas esperamos que estén entre los 5 y los 7 grados. Por la tarde podrían caer algunos chubascos en sectores de la precordillera. Las máximas van a seguir bastante bajas y van a estar entre los 13 hasta los 14 grados. Revisamos el pronóstico para los próximos tres días. De nublado a despejado va a pasar la costa del Norte Grande, mientras que los valles van a estar mayormente soleados. En el centro, el martes van a caer chubascos entre el Maule y Bío Bío. El miércoles va a ingresar otro sistema frontal que va a dejar precipitaciones fuertes en esas mismas regiones. Ya el jueves la lluvia va a abarcar a todo el tramo. Para la zona sur, el martes van a caer chubascos desde la Araucanía hasta Aysén, los que el miércoles y jueves se van a extender hasta la región de Magallanes. Hasta acá llega el TV Tiempo, que desee junto a nosotros y siga disfrutando de nuestra programación a través de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien y hasta pronto.